Amén. 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 Aleluya. 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 Amén. Aleluya. Aleluya. gewandies. Amén. 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 mi hermano estaba acercando a dar un saludo y nos gustamos 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 yo soy de la semana que me gusta mover y salir aleluya y conocer pastores y un niño con la iglesia sea muy bendito y por lo tanto cuando uno es llamado a un ministerio Dios le ha dado a uno, a uno tiene sistema que agarrar no se puede estar pero no es el nombre del ministerio para que no se pueda estar actuar en andor como las diez miliones estar actuar en andor como las diez miliones y el mediano porque que no se puede estar se va de esta noche con la iglesia que no se puede estar por lo tanto hoy en andor que no se puede estar en andor que no se puede estar con el s통 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!